Estrella, feliz, feliz aniversario, feliz aniversario Radio Estrella Te lo hice la primerísima voce de oro Annalito Flores Mirá la mano Radio Estrella ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quiere que me sonría, quiere que me ríe, con una boca triste nope se grita Quiere que me reglience, me poco teASE cuenta dulce cariñito Que es lo que me dices tus palabras que me acerdo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quiere que me ríe, quiere que me ríe, con una boca triste nope se grita Que no te reiré, pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me disto es para que me quede, si mi amor Ay, 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 dulce cariñito, la mente es tan sencilla Ay, 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 que ya te ha cansado, me canto sufrir Ay, 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 mi sentimiento, te da con vida Ay, 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 dulce cariñito, la mente es tan sencilla Me dicen que te alejas, pero con pena me dejas Ay, 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 ay Muchito fuerte, arreglar dos palos Me dices que te aleja, que tu nena me deja Tú regresas con tu libertad Y siempre lo quisiste, porque nos despediste Todo tu amor, tu juego y tu pasión Cuenta este mar con esta con tu mano Alegrino al hombre que te amó Y que en tu mano tu te amó mi pecho Cuando te amas tuve en la negación Tu amor, tu perfume y tu calor Tu amor era muy grande en mi corazón Solo te quedo yo Te quedo con tu amor, te quedo con tu amor Yo soy yo Cuando te amas tuve en la calle Cuando te amas tuve en laugua Y cuando te amas tuve en la que te amó Y que en todas las noches Tu amor es mi cebo Yo soy yo ¡Vamos a tomar tu enemigo de tu calor! ¡Vamos a tomar tu amor en mi corazón! ¿Qué es lo que me digas? Que por tu ausencia está, solo con su dolor Ya que por su ausencia está, solo con su dolor Y tu regreso que te dijerá Ah, 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 tu regreso que te dijerá Regresaría, regresaría, regresaría mi corazón Llorando te iré, pero algún día regresaré Cuéntame, eh, eh Dejo que te amos a dar Mañana ahorita no, no están aquí en mi corazón Música Y ahora no se fue la que el día me goza Y ahora no se fue la que el día me goza Y ahora no se fue la que el día me goza Y ahora no se fue la que el día me goza Música Y ahora no se fue la que el día me goza ¡Radio Estrella! ¡Vamos fuerte! ¡Primerísimo Marcelino! ¡Radio Estrella! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡A la voz! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todo el mundo como sigue bailando ¡Pobre la cintura! ¡Pobre la cintura! ¡Pobre la cintura! ¡Pobre la cintura! ¡Sobra Jano Lacosta! Para ti ¡Pobre la cintura! 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 ¡Qué rico! ¡Ahora sí que le corito como dice! ¡Cantamos todos! ¡Pobre la cintura! ¡Pobre la cintura! ¡Pobre la cintura! ¡Sfelicita! Nunca tuve un amor como tu Amor querido Siempre será mi único amor Para ti, serrana mía Gracias por mis cuatro hijas Perdón Nunca tuve un amor Este amor es tan grande Me cambiaste la vida mientras te sé mentira Ahora tuve un amor tan feliz Pasó un día y siento tu nombre soñando contigo Nunca tuve un amor tan feliz Que te quema, quema, quema como el fuego Y te quiero tanto, tanto que te juro Que no sé vivir si no eres contigo Eres tú, 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 amor tan mío Amor de noche, amor de día Aunque me digas, no lo dirás Eres tú, 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 amor tan mío Nunca tuve un amor como tú Amor querido Eres tú, 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 amor tan mío Amor de noche, amor de día Amor que me digas, amor tan mío Amor que me digas, tú, 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 amor tan mío Nunca tuve un amor como tú Serrana mía Para la familia de Lucho Fuentes Térico Tumia Radio Estrella Ay, ay, ay